Hola, desde la extensión Sobacha hacia Avanzamos. Hemos desarrollado diferentes actividades en este segundo trimestre del año. Hemos venido avanzando con Olimpiadas Deportivas para diferentes colegios, hemos avanzado con las Olimpiadas Matemáticas, hemos también hecho entrega de Salud de Combate para Programas Ciencias del Deporte, estamos en la adecuación de la Sala de Gimnasia para nuestros chicos de Ciencias del Deporte. De igual manera, hemos destacado y quiero destacar el proceso de admisión que hemos hecho con medios locales aquí en Sobacha, buscando que los estudiantes de Sobacha vengan, conozcan la universidad y hagan este proceso relevante como su investido de vida. Desde la Oficina de Admisiones y Registro, queremos darle a conocer el proceso de inscripción de la vigencia 2023 del segundo periodo académico de la Universidad de Cundinamarca Extensión. Dando así cumplimiento tanto al procedimiento de inscripción y selección de los aspirantes como atendiendo los lineamientos establecidos en el calendario académico avalado por el Consejo Académico de la Institucía. Una vez finalizado el proceso de inscripción, tuvimos un resultado de 561 aspirantes inscritos, jóvenes de la región que vieron a la Universidad de Cundinamarca como una oportunidad para seguir su proceso profesional. Para el Programa Ciencias del Deporte y la Educación Física se inscribieron 258 aspirantes, de los cuales fueron citados 160 para realizar pruebas psicotécnicas, entrevista y prueba física. Por otro lado, para el Programa de Ingeniería y Desarrollo de Software se inscribieron 215 aspirantes, de los cuales fueron llamados a pruebas a los primeros 120, pruebas las cuales fueron psicotécnicas y entrevista. Del mismo modo, para el Programa de Ingeniería Industrial se inscribieron 88 aspirantes, de los cuales fueron llamados a pruebas psicotécnicas y entrevista a 78 de ellos. Es importante aclarar que los aspirantes que salieron en los listados para presentar pruebas en los diferentes programas fueron jóvenes que diligenciaron de manera correcta el formulario de inscripción, datos como código CNP o AC del IPEX, tipo de documento con el que presentaron la prueba de estado, y número de documento, son los primeros requisitos los cuales la universidad verifica para el ingreso a la misma, ya que se verifican los puntajes del IPEX. Adicionalmente, las pruebas psicotécnicas de entrevista y prueba física para el Programa Ciencias del Deporte y la Educación Física se realizaron el día 29, 30 y 31 de mayo, mientras que en la Facultad de Ingeniería se realizaron el día 30 de mayo la prueba psicotécnica y entrevista en las instalaciones de la extensión Soacha. Por último, informamos que los listados y admitidos para el segundo periodo académico 2023 se publicó el día 13 de junio en la plataforma institucional. La próxima convocatoria de inscripción para la Universidad de Cundinamarca, extensión Soacha, para la vigencia 2024 del primer periodo, se realizará el 4 de septiembre al 4 de octubre. Podrán encontrar más información en la página web de la universidad que es www.ucundinamarca.edu.co Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional Transcripción. ¡Gracias!